Recomendaciones Sí, primero transcribir O sea, es fundamental la transcripción La transcripción es igual que la lectura Igual que todo O sea, se va mejorando a medida de la práctica La primera transcripción muy seguramente Va a ser el 40% de la realidad Cuando hablamos de transcripción Nos referimos a lectoescritura O solamente transcribir auditivamente Transcribir auditivamente y tocar Ahora, si eso se pasa a un papel De una vez estás estudiando lectura Por eso estás hablando de un proceso integral Y además va a quedar más en la memoria O sea, va a ayudar a reforzar Pero digamos que ni siquiera hay tiempo para escribirlo O el tipo no tiene ni idea gramática No sabe cómo escribir Entonces tiene que ser O sea, que si el penis hizo eso Él también lo haga No solamente Esto va por acá Bueno, lo que es que haya por acá Pero vamos a hacer bien Vamos a hacerlo tal como el man va Eso es un paso grave Ok Transcribir Idealmente como segundo paso Pasarlo a anotación Gracias a estudiando lectura Pero digamos que O sea, un paso entre comillas Ideal, pero pues no siempre se va a poder Para gente que no tiene ni idea Que es una grasa corchea sin guas Y no lo hace mal Del tercer paso Del tercer paso Digamos, integral a eso Entonces llega el maestro Y se va a contar la transición Como el maestro Si conoce el tema Si conoce el repertorio Que le está diciendo que transcriba Que uno qué tal decirle al estudiante O que no lo ha experimentado Eso no va a pasar Uno tiene que decirle Es decir, yo ahora lo tocaba Y sé como el que lo toca El penista Oscar de León Desde el principio No, que ahí vengo Pero está como chévere O sea, tiene que saberse el tema O sea, también hay una responsabilidad Del docente Pero en ese caso Entonces el docente ya sabe Entonces le va a corregir Se fue por la inversión Que no era De pronto Oye, no te fijaste Que la izquierda se mueve Entonces ya Ya entra un proceso De corrección Después Y pero Digamos yo Eso se puede gastar Una media hora de clase ¿Por qué no usan La otra media hora Para ver el repertorio De técnico? Y cuando el técnico Es una dimensión De más pequeñita Una cosa del cuaderno A la magdalena Y con relación A la sistematización Digamos de progresiones básicas De primero, quinto Primero, cuarto, quinto Con respecto a eso Yo creo que hay una En eso sí es muy bueno Rebeca Para eso sirve Rebeca Porque Rebeca Te está cogiendo El primer tumbado Entonces Eso es de Rebeca Eso no es de César ¿Me entiendes? Lo mismo Y si está escrito En el libro Rebeca Creo que los primeros Diez montos No son de eso Del libro Entonces Si tú quieres también Dearle a él Ya para que vaya O sea No solamente para que Entonces cuando vea Un primero, cuarto, quinto Entonces es fácil En todas las tonalidades Exactamente Entonces eso sí Eso es fundamental Ya iba para ese lado Listo Entonces tú eres Rebeca Y Rebeca Hace esto Ahora 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 ¿Me entendiste? Va para arriba Entonces en ese caso Estaríamos hablando De algunos modelos O patrones O esquemas Sí, sí No sobra No sobra Sobre todo Para aplicación Armonica directa O sea Saber cómo se distribuyen Esos acordes acá Entonces que se pueden Deplicar Y se pueden Cuatro De dimensiones Que es la personalidad O sea Más difícil Ay no Ya sé tu mal Profe Listo Ahora ¿Cómo me ponga esto En la inversión? En Re mayor En Re bemol Etcétera No Bueno Digamos que Si yo soy un profe Lo primero que le iría Es igual Háganme la mejora mayor ¿Qué tal que un chino Si me salga Me fregó Te digo ahora ¿Cómo lo reto? Ahora Háganlo En otra inversión Acá ¿Cómo así? Ah Entonces ahora Entonces Hablando de inversión Ese es otro requisito ¿No? Que un estudiante Para interpretar Montuno Debe conocer Las inversiones De los mejores mayores En todas las tonalidades Y lo mejor en todo Y las inversiones Sí, sí, sí Exactamente Por eso digamos Yo no O sea No puedo pretender Ningún estilo De acompañamiento Pop Rock Jazz Hombre Si no Si no conocen El acorde acá Ah Sí La verdad Yo ya estoy partiendo De que ya más o menos El pelado visto En la tabla ¿Cómo se hace el acorde? Y más o menos lo hace ¿Sí o no? Si no Entonces antes de tumbar Hay que enseñarle Bueno Muy bien Entonces Con respecto a la A las progresiones Armónicas Primero Primero O sea En el orden En el mismo orden histórico El tumbado Tónico y dominante Fueron los tumbados ¿En modo mayor? Y modo menor Sí Primero Quinto No en tónica Digamos No empezar en tónica Sino Primero y quinto Sí, sí, sí Cualquier tónica Menor Mayor Y en cualquier tono Obviamente pues Do mayor es muy visual ¿No? Ok Pero ¿Cómo sería? En la primera clase Entonces Lo primero Y una vez estudiamos en marcha Entonces lo primero Que es esto Corcheas Pacha Ay, bueno, pere Marcha Arriba Ahí estamos Como en tónica do mayor y sol do mayor sol do do seis y sol siete aparte del hecho si el pianista no es capaz de mantener es un minuto no le auguro mucho tocando los cincos es un buen ejercicio entonces no empezar con el tumbado melódico de traer do mi sol la do mi es que es más si una persona domina esto oye hay otra forma va a ser como una facilidad va a ser anecdótico pero no va a ser básico básico esto ahora en menor pero previamente eso el estudiante tendría que conocer las armaduras o tener un concepto se le va enseñando si no las haga ahí mismo le puede enseñar pero por qué menor porque se ok porque tal tal la escala ya esa explicación tengo un minuto ah chévere listo ahí al momento lo cogiste entonces ahora entonces ahora de todos los tonos fíjate que estoy empezando en la segunda dimensión y eso tiene una razón de ser ¿no? que era esa rafinación del tres pero esos son los primeros tomados a empezar en segunda versión que la congelación te da la fundamental y pues tienes dos bonitos grados conjuntos por rares en el 6 y para ser el 7 otra inversión por ejemplo empezando en estado fundamental utilizando la novena séptima mayor sí pero no suena tan chévere ok no es muy bien la primera inversión bueno no suena tan chévere digamos que eso no haría si no digamos como para tener una opción es así sería más interesante parte de aquí no creo que la inversión cuando hace el sol no se hace inversión ambas están fundamentales sí o puedes hacerlo es indistinto eso es parte de lo que el alumno también tiene que proponer ok entonces ahí estamos hablando de primero o quinto ahora digamos la otra relación con el cuarto pero no es mejor jazz es lo mismo es que para partear es lo mismo que por ejemplo bueno vamos a estudiar pero antes de estudiar los cascadeos con las asintuaciones primero hay que hacer más chévere ok es lo mismo porque porque acuérdate que es que no nos va a olvidar que es que nosotros somos parte de un compendio percusivo entonces nosotros tenemos que poder mantenernos el beat durante un buen tiempo si no somos capaces de hacer eso o sea o sea muy pichichero si puede ser ya y estoy mamado de al compadre y ya estoy porque no tengo técnico estoy tensionado o sea no me parece que como estamos en un buen método eso ok entonces siguiendo en esta en este orden habríamos hablado de primero y quinto tanto en mayor como menor luego primero, cuarto, quinto también luego cuál sería otra progresión a seguir digamos en ese orden gradual hay que segundo, quinto si sería segundos, quintos, primeros pienso yo que por ejemplo como sería segundo, quinto, primero o séptima, menor el menor ok por eso que pues uno tiene que los alumnos tienen que saber también con quien se meten el que se mete conmigo porque tú crees lo que estoy ya lo he hecho es porque entienden que esto es un proceso a medio plazo no a corto plazo cuál sería la forma metodológica entonces lo primero sería que un pianista debe tener eventos hacer algo de escuela por lo menos vea mal que le vaya un año de escuela técnica sí no necesariamente que monte obras clásicas sino por lo menos no, para mí para mí no, para mí yo no veo yo no veo como te lo digo yo no veo desligada la parte técnica la parte de obras eso es una cosa que va conjunta es más el desligar realmente es una cosa es un error ¿cierto? que es que vamos a estudiar arpegios fácil estudiate el tercer movimiento de la tercera sonata de Beethoven eso es un estudio arpegios eso es un estudiar arpegios así está hecha la obra así está hecha la música vas a estudiar por ejemplo digitalidad en vez de estudiar cualquier cosa de Bach te la vas a dar no me voy a contender entonces en esa idea la digitalidad es muy importante es estudiar las obras al sacar las obras ya estudiaste técnica es la actitud por ejemplo escalas mucho entonces de alguna forma te vas a dar lo mismo los periodos de Chopin vamos a estudiar escalas voy a hacer técnica estudia estudia las obras que van a tener el contenido técnico eso no lo dijo César Pueblo lo dice Frey Nijaus en el libro El Arco del Piano esto sería un prerequisito para interpretar Montunos sí para mí sí ok muy bien pero pongamos un caso en la vida real yo me pregunto Rafael Itier bueno por mencionar solo uno o dos o cualquier pianista de salsa que no haya hecho esto y sin embargo hoy en día son reconocidos dentro de la música de esta salsa como buenos intérpretes de tumbao y les ha funcionado en ese caso hay cosas ¿qué pasó ahí? yo más bien más bien hay que ver cómo llegaron hay que ser puntuales por ejemplo yo en la personalidad admiro los que llegaron por la vida que me gustan Pablo Luca es el mejor ejemplo de un músico netamente académico que toca la salsa como los que no han enseñado al resto Rafael Itier es técnico él hizo escuela él hizo escuela él hizo el conservatorio de San Juan de San Juan o de Ponce pero él hizo o sea Rafael Itier ahora te voy a poner uno que no como los que quieres ¿cierto? Chani Palmieri Chani Palmieri era académico el hermano el de Palmieri si tú lo vas a tocar es porque él era más percusionista que pianista precisamente entonces él llegó por otro camino su forma de interpretar es eso o sea es bastante rítmico más percusivo en el instrumento que el pianista obviamente uno no o sea uno sería uno ¿cómo así? si lo es abusivo de su parte decir que es que esa forma no es pero sencillamente uno tiene que tomar una decisión mi decisión no era o sea yo no escucho de Ponce te lo digo de verdad no me gusta no me gusta me parece que escucho un tuba y lo comparo con uno de de Pablo que es muy fácil porque los enfrentaron 20 millones de veces durante su carrera hay muchos videos de eso no voy a transcribir unos que voy a transcribir al otro es una decisión ¿de acuerdo? ¿por qué? porque me parece que exploran más el piano como piano que el piano como instrumento rítmico acordémonos que esto es la conjunción de tres cosas de un instrumento rítmico armónico melódico entonces si yo tengo un pianista que me explora a las tres ¿por qué lo voy a preferir con uno que me explora demasiado límico? que es la parte límica cierto y por otro la parte armónica pero la parte melódica es muy larga si yo tengo el tiempo y yo estoy haciendo en ese sentido sí prefiero esto es lo que yo prefiero ya es un camino de vida entonces como yo prefiero eso entonces si un alumno a mí a César Cuervo le pide un camino yo voy a darle un año de clásico por lo menos un medio añito de medio añito de por ejemplo ya de por ejemplo de estudiar disposiciones de Bill Evans por ejemplo que son muy usadas ya de lenguaje armónico y con obras también porque ellos también tú consigues obras de estudiar obras de la universidad transcribí cosas ¿entiendes? es el mismo proceso y después de eso hombre tú estás perfecto para que bien hecho y con qué arrancaría porque ya ahora si no vamos a meter año y medio año de buen trabajo hombre vamos a hacer primero un trabajito de clave vamos a meternos con la clave entenderla paralelo a una evolución del instrumento porque entonces yo no empezaría de pronto como un error que yo considero que yo cometí que fue el primer piano salsa que yo adquirí fue a Sergio George porque era el que estaba de moda era el que escuchaba en tropicales los 90 ¿entendés? y pues pero él es la consecuencia de 40 años 50 años cuando yo me fui a devolver me di cuenta que yo había o sea me había cerrado yo mismo la banda de mucho conocimiento organístico bonito ¿entendés? entonces por eso parte de la conferencia de eso empezar desde no morales ¿cierto? que fue el primero que yo puse que fue de los que arrancó Chali Palmeiras no puedo sentar la conferencia pero me gusta me gusta escuchar y después de eso el tier después de eso Pablo Luca después de eso ya Seidro George o sea tener una evolución me parece yo estoy pensando en un programa por ejemplo un programa técnico de 3 años mira que da da por lo menos con bases chiquitas de cada uno ¿si o no? un año de clásico medio de de las distribuciones un año por lo menos ponle medio con dirigente de clave y comienzos del sistema y por ejemplo un año haciendo paralelamente no separado merengue y salsa y agua y colombiano ahí te dan los 3 años ahí está el método bueno muy bien ¿quiénes han sido sus influencias pianísticas? me gusta no básicamente no Bach hay que estudiarlo no que me haya influido demasiado porque yo no soy músico clásico pero me gusta lo mismo le preguntaron a Kiyar ¿cuál es su influencia? dijo que Bach ni siquiera mencionó ningún clásico como tal en algún momento le preguntaron a Antonio Carlos Jovín ¿cuáles son sus influencias pianísticas? dijo Chopin no dijo ningún gringo entonces digamos pero no es digamos tanto que le influyen a uno sino que es lo que uno le atrae para adelante o sea en el ámbito de serudito uno tiene que saber Bach ya o sea si te gustó ¿pero el contrapunto por eso? claro ¿cómo te abre la cabeza eso? hasta uno empieza a tumbar en contrapunto en vez de hacer todo el tiempo porque no es una cosa o sea es una cosa abrida el concerto entonces en ese sentido hablar Bach por ejemplo hablar de Chopin de Beethoven de Bius y más o menos que ya te comenté eso en el ámbito deludito a mí por ejemplo y toqué muchas obras y toqué un concierto de Gerson porque yo creo que es su idea hay que estudiarlo para mí digamos que lo mínimo que tienes que medio saborear en el sentido erudito en el sentido ya de la parte ya sin lenguaje por ejemplo a mí me gusta mucho Evans y Yart como tal y Corea son personas que sí 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 o sea son eso y ya en el lado de lo que nos corresponde de esto o sea vuelvo y los comento Noro Chucky para mí viene esa primera etapa empezando en la segunda parte de evolución hay tier hay que transcribirlo a Papua por Dios hay que hacerlo todo el curso todos los 45 años de la poseña hay que transcribirlo tú sabes que varía primero segundo quinto primero porque eso es una porque el cuartal es una extensión de eso ¿no? una extensión